Hola a todos. Les mostraré cómo se debe exportar el producto terminado para que sea emitido por Telecafé. Para las casas productoras que utilizan Adobe Premiere, desde la versión CS6 hasta la más reciente, la CS2015, antes de exportar, se necesita que el audio esté a menos 12 dB y mezclado en ambos canales. Luego, señalamos el producto en la línea de tiempo y nos dirigimos a la pestaña Archivo, Exportar, Medios. En formato, escogemos MXF OP1A. Luego, en la pestaña Video, en Codec de Video, buscamos XDCAN EX35 NTSC 1080 420. El tamaño del frame es 1920 x 1080, a 29 cuadros. Orden de campos, superior primero y aspecto del pixel, cuadrado. En la pestaña Audio, el códec de audio sin comprimir. La velocidad de muestreo es 48,000 Hz. Dos canales y el tamaño de la muestra es 24 bits. Y eso es todo. Exportamos.